Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Te quiero mi zero, com o dein body nicht clar Gesicht wie ein Hollywoodstar Lass es die heißeste Sommernacht sein Der Baki fabrika nos molokko mit Eis Nur tu und ich, wir vergessen die Zeit Schminkst du die Hüften, weiß jeder Bescheid Yeah, jede Bewegung es suavemente Rhythmus im Blut, caliente Hoffe, dass mit dir der Abend endet Ven a mi lado, corazón Ven a mi lado, corazón Baila conmigo suavemente Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Bailar estaba chato Es lo que me besaste Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar estaba chata Bailar estaba chata Bailar estaba chata Es lo que me besaste Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Lo único que quiero Bailar estaba chata Bailar estaba chata ¡Vámonos! Bailar esta bachata Bailar esta bachata